Bienvenidos al congreso número 52 de la API. Bienvenidos al 52º congreso de la IPA. Nos alegra que se hayan unido a este congreso tan especial para pensar en lo infantil en el que estamos adoptando nuevas formas de trabajo como el es este online. Esta es la primera vez en la historia de la API que nuestro congreso bianual se celebra de forma virtual y también estamos entusiasmados con las nuevas posibilidades que esto presenta. Durante los siguientes nueve días del congreso habrá 114 sesiones en directo y 84 pregrabadas así como nuestras cuatro excelentes ponencias principales a las que podrá acceder directamente en nuestro portal del congreso. Contamos con una selección especial de sesiones y le recomendamos que elabore su propia agenda haciendo clic en el botón Ads ADD junto a cada sesión que le interese. Usted podrá ver su propia agenda personalizada haciendo clic en el icono del calendario situado en la esquina superior derecha del centro de asistentes. Puede ver una lista de las próximas sesiones en la página My Event Mi Event o puede visitar la pestaña All Sessions todas las sesiones para hacer búsqueda en todo el programa. Hemos clasificado las sesiones todas las sesiones y hemos incluido una barra de búsqueda para ayudarle a encontrar fácilmente sesiones específicas. Para ver una sesión basta hacer clic en el enlace del título a la hora programada mientras la ve puede interactuar con otros asistentes mediante la ventana de chat situada a la derecha del visor de la sesión. Y si estás viendo una sesión en el horario programado también verá una ventana de preguntas y respuestas que puede utilizar para enviarlas a los ponentes. Si ve una pregunta de otro asistente que le gusta especialmente puede votar a favor haciendo clic en el icono de pulgar hacia arriba. Si no puede ver una sesión a la hora programada podrá ver una grabación poco después que termine la sesión en directo. Todos los asistentes podrán acceder al portal del Congreso hasta el 21 de agosto de 2021 por lo que podrá volver tantas veces como quiera para ver cualquier sesión que se haya perdido. Mientras dure el Congreso podrá programar sus propias videollamadas privadas individuales o en grupo utilizando nuestra función de programación de reuniones. Puede utilizar estas llamadas para organizar reuniones con colegas participar en grupos de debate o ponerse al día con sus amigos hasta tomando un café o una copa de vino. Contamos con varias guías sobre cómo navegar y utilizar el portal del Congreso así como algunas preguntas frecuentes a las que puede acceder en nuestro sitio web independiente del evento. Diríjase a la sesión de ayuda en www.ipa.org de Infantile Online para encontrarlas. Nuestro amable equipo de personal de la IPA también está a su disposición para proporcionarle ayuda o responder preguntas que sin duda surgirán. Puede ponerse en contacto con un miembro del equipo enviando un correo electrónico a events.ipa.org o un mensaje a través de la pestaña de ayuda del portal del Congreso. Esperamos que disfrute explorando el mundo de lo infantil con nosotros y que el Congreso de este año le resulte una nueva experiencia valiosa e inolvidable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.